Y yo la conseguí a $2,000 pesos. $2,000 pesos. Y estamos hablando allí con muchachos que tienen linda, linda cámara. Y de noche saca bien con el... Sí, saca bien, sí. O sea, siempre acorde la distancia, ¿no es cierto? Y el lugar. Sí, pues saca bien, sí. Claro. A veces uno dice, sí, sí, me sale mía con... Ah, pero tiene para flash grande, ¿habí? Ah... Se le puede poner. Claro. No, pero usted ahora tiene un flash chiquito, ¿no? Sí, siempre bastante. Hay que llevar otro bolso más para llevar la máquina. Es una máquina grande. Claro. Está con una foto hermosa, ¿eh? Flash de 4 pilas y yo le compré un... Este... Incluso muy poco, muy poco. La tengo guardada, sí. Pero... Y... Es... Hay, hay... los pintan en todos lados, los que dan en la estación no tienen que estar con el policía con el otro lado, y luego pinta la estación, pinta todo, mirá con el dibujo, con el grafite y este, no lo han traído pintadito y al lado de más donde han pintado ahí va continuamente sacando fotos o no?